Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Que vergüenza ajena, que ridículo tan espantoso, que auto humillación tan bochornosa En este canal, en esta comunidad, hemos dicho, hemos incluso probado lo ridículo que es el FC Barcelona Entre otras cosas, por no saber gestionar su dinero, por estar en bancarrota desde hace eones Por una afición representada por J. Jordis, etcétera, etcétera Que no paran de ir de ridículo y en fracaso tras fracaso, ¿no? De ahí a que siempre haga, ¿no? De alguna manera esa metáfora de los sótanos del ridículo Pero hay algo más ridículo aún Es intentar parecerte a algo o alguien que se ve a la vista, salta a la vista Que es ridículo No sé cuántas veces llevo ya la palabra ridículo, pero de verdad, qué ridículo Vinicius ha vuelto a poner de vuelta y media a todo Valencia A todo Valencia, bueno, a casi toda Valencia, ¿no? Por lo menos a la gente que le llamó de todo a su entrada a Mestalla Hace tan solo unos meses, fue poco antes del verano Poco antes del verano De hecho, se formó un revuelo gigantesco Y es cuando empezó toda la campaña de apoyo a Vinicius por una parte Y apoyo a reventarlo públicamente allá por donde sonara el nombre de Vinicius Qué vergüenza Se ha filtrado, filtrado, ¿eh? Unas teóricas, hipotéticas declaraciones De Vinicius Jr. ante las autoridades Donde, bueno, dice que se sintió víctima de racismo Por el Valencia, por Mestalla, etcétera, etcétera Repito, son declaraciones que no son 100% veraces No se sabe si eso es verdad Es una filtración de alguien que lo ha lanzado Y no se sabe hasta qué punto esto es verdad, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta Ha salido el Valencia, club de fútbol El Violencia, club de fútbol Y la humillación posiblemente sea histórica Histórica, ¿de acuerdo? A mí, ya fuera broma, se me caería la cara de vergüenza Ser un dirigente del Valencia El CEO del Valencia Quien fuera del Valencia Y después de lo que se vivió en ese estadio Tuvieran la poca vergüenza La poca dignidad La poca ética moral De lanzar el comunicado que han lanzado Yendo a de huello, al cuello A Vinicius Jr. Es lamentable, lamentable Lo vamos a ver, vamos a leer la noticia Vamos a leer lo que supuestamente ha dicho Vinicius Esas declaraciones filtradas Y el lamentable, lamentable comunicado del Valencia Por supuesto, os voy a mostrar con vídeos Lo que sucedió, ¿no? Aquella trágica tarde en Mestalla En fin, es una pena Pero a veces hay que contextualizar de nuevo todo Vamos a reaccionar a todo esto No sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal Ya que gracias a ellos YouTube nos recomienda a más madridistas Y podemos hacer que siga creciendo la familia Así que nada, dicho esto, empezamos Estamos ya en la noticia, chicos En la primera Donde hablan de las declaraciones de Vinicius Jr. También quiero hacer un pequeño paréntesis para decir Que estoy trabajando en arreglar el sonido Del siguiente vídeo no pasa Así que disculpen las molestias, ¿de acuerdo? Es en marca Vinicius declara que se siente víctima de insultos racistas de Mestalla Y la jueza cita también a Militao El brasileño se ha personado a primera hora de la mañana En los juzgados de Plaza de Castilla A ver que Vinicius ha ido al juzgado A prestar declaración Es cierto Lo que no se sabe es lo que ha declarado Seguimos con el artículo, chicos Vinicius no ha querido hacer declaraciones a su llegada a los juzgados A los medios de comunicación, ¿vale? Donde iba a prestar declaración por videoconferencia Ante instrucción número 10 de Valencia Que investiga los insultos racistas Que el jugador del Real Madrid recibió durante el partido que se disputaba En Mestalla el pasado 21 de mayo Hay tres acusados Todos ellos con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años Después veremos que no solamente fueron personas de estas edades Sino que hubo gente que se comportó como un verdadero animal Teniendo mucha pero que mucha más edad Seguimos Por los insultos a Vinicius A quienes el Valencia ya ha prohibido su acceso a Mestalla de por vida Con la declaración de Vinicius Que llegó a parar el partido de Mestalla Y señaló a uno de los seguidores situado en el fondo Terminan las primeras diligencias de este procedimiento Militao también en la causa La declaración de Vinicius que había Había ¿Quién ha transcrito esto? La madre que me parió Bueno, seguimos porque En fin Que había sido propuesta hasta en dos Pospuesta hasta en dos ocasiones Una por encontrarse el jugador de vacaciones Y la segunda por problemas de organización del propio juzgado No será la única en el Real Madrid Según ha adelantado el medio digital El plural La jueza también ha citado a declarar Como perjudicado a Eden Militao El próximo 23 de noviembre Después de que la liga ampliara la denuncia Aduciendo Que el jugador también fue objeto de expresiones vejatorias De carácter racista De los tres acusados Uno fue por la denuncia del propio Vinicius en el partido Y los otros Fue, fueron Pero vamos a ver Y los otros Fue, fueron Normal Que uno después no pueda ni leer Joder Descubiertos por la policía Con las cámaras de seguridad del Valencia Madre mía Por el amor de Dios Vaya articulito Os habéis lucido Seguimos con el artículo Porque entramos ya Al turrón ¿No? A lo que realmente hemos venido a buscar Que son las declaraciones Supuestas Declaraciones De Vinicius Jr Según ha explicado a F Varias fuentes conocedoras De su declaración El jugador Ha ratificado Que se siente víctima De insultos racistas Y su intención De reclamar judicialmente Por ello Ya que Está convencido De que los insultos Y las alusiones A su persona Se produjeron Exclusivamente Por motivos raciales Y por el hecho De que destaca Como futbolista Ha insistido siempre Según fuentes conocedoras De su declaración En que los insultos Fueron generalizados Por parte de aficionados De todo el estadio Después Vamos a ratificar Todo lo que está diciendo Vinicius Jr Para que veáis Que no está mintiendo ¿De acuerdo? Preguntado por los abogados Defensores Por los gestos De a segunda Que hizo durante el encuentro Ante el Valencia Vamos a ver Es que Comparar Lo que le dijeron A Vinicius Con a segunda Segunda Que se lo hizo Araujo Al español También Pues chico Me parece Me parece Que hay Bastante diferencia ¿No? Fuentes del caso Han explicado a Efe Que el futbolista Belreal Madrid Los ha admitido Y los ha enmarcado En su carácter Como un futbolista Que puede llegar A sentir una motivación extra En un ambiente hostil O crispado Totalmente de acuerdo ¿No? Eso lo hacía también Por ejemplo Cristiano Ronaldo Estos mismos Letrados Han tratado De preguntar Al jugador Que unos gestos similares En el último encuentro De la liga Ante el Girona Que fueron Recogidos por cámaras Ya sabéis El de los tres goles ¿No? De televisión Y en los que se dirige A la afición rival Sin embargo La jueza No ha considerado No ha considerado Pertinentes Estas cuestiones Y el jugador No las ha respondido Es que ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? El partido del Girona Con lo que se vivió En Mestalla Es que ¿Qué tiene que ver? Es que se ríe en nuestra cara Joder Vuelvo a repetir De que todo esto Son fuentes Que le cuentan A la agencia F Lo que supuestamente Ha declarado Vinicius ¿De acuerdo? O sea Esto no está confirmado Esto no está comprobado ¿Sabéis? Según estas fuentes Lo que dicen Es que Vinicius Se Bueno Se repite En decir Que Bueno Que se siente perjudicado Que los insultos Fueron por ser De color negro Por ser buen jugador Por caer mal Y que Fueron generalizados En todo el estadio Cosa que es cierta Por lo cual Vamos a ver Que fue lo que ocurrió Y el comunicado Del Valencia El De que Vuelvo a repetir ¡Vamos! 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 Si después de ver lo que hemos visto, ¿vale? ¿Alguien piensa que si estas supuestas declaraciones de Vinicius son reales, está cometiendo un error? Desde luego yo aquí en mi comunidad no lo quiero, que se vaya, ¿vale? Y tiene algún tipo de trastorno, de problema, de algo, algo. Algo tiene que recorrer la sangre de ese especímen humano que no sienta rabia por el simple hecho de escucharlo y de ver el gesto del mono. ¡Qué lamentable! Y hoy tenía una gran oportunidad del Valencia para, no sé, darle la vuelta a la tortilla, agachar la cabeza y pedir perdón en nombre de esos aficionados. Y de repente te sacan esto. En fin, chicos, estamos ya en el comunicado oficial del Valencia Club de Fútbol. Comunicado oficial, declaración de Vinicius. Empieza bien la cosa. Vamos a leer. No es muy largo, así que vamos a terminar pronto, o al menos eso espero. Ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los juzgados por el futbolista Vinicius. Es que, uff, se me hace bola desde el principio, eh. Es que han dedicado un comunicado oficial a unas presuntas declaraciones. A unas declaraciones que quizás se han hecho o no. ¿Entendéis? ¿Eh? ¿Entendéis? Es que hay que ser, hay que ser inepto, eh. Hay que ser inepto. Hay que ser un club rotundamente inepto como para hacer un comunicado oficial sobre unas presuntas declaraciones prestadas en los juzgados por el futbolista Vinicius Jr. Promete la cosa. Vamos a seguir. Afirmando que todo el estadio de Mestalla le profirió insultos racistas en el partido entre el Valencia Club de Fútbol y el Real Madrid Club de Fútbol de la pasada temporada. El club desea manifestar su sorpresa, rechazo e indignación. ¿Sorpresa por qué? ¿Por haber hecho un comunicado por unas presuntas declaraciones? ¿O sorpresa realmente por qué? ¿Os ha sorprendido? Bueno, en fin, vamos a seguir porque es que divago, divago, me pierdo, me caliento y no quiero eso tampoco. Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla. A ver, pero es que ahí hacéis trampas. Ahí hacéis trampas, ¿vale? Son vacios legales, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, ¿no? En los que, por ejemplo, si en Mestalla entran 60.000 espectadores, con que 59.999 personas llamen mono y una no, no se puede catalogar como que toda Mestalla, que toda Mestalla gritó mono a Vinicius. Y jugáis con eso muy bien, ¿vale? Pero cuando se dice que toda Mestalla cantó mono es porque gran parte del público, un 30, 40, 50, 60%, lo que sea, gritó mono, ¿vale? Está mal dicho toda Mestalla, sí, pero entre el 30 y el 50% fácil de todo Mestalla. Seguimos con este fabuloso comunicado oficial del Valencia. El club es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias. Manda narices, ¿eh? Falacias a la persona que sufrió todo eso. O sea, no es un periodista que está comentándolo en su programa de radio, no. Es el protagonista, la víctima que sufrió dichos insultos, gestos y demás. Este tema requiere de la implicación de todo el mundo y el Valencia entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones. No se puede catalogar a la afición valencianista de racista, pero sí parte de la afición valencianista, ¿no? Yo creo que estaréis con nosotros. Ahí están las imágenes, os la he puesto, no os miento. ¿No? Ahí están. Miles. Llamándole mono. ¿Vale? No tendréis las narices, la poca vergüenza de negármelo, ¿no? De negármelo. Y el Valencia le exige... Ay, Dios mío, lo que estoy leyendo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, lo que estoy leyendo. No, no puede ser. Esto no lo había leído yo. No, no puede ser. El Valencia le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana. Repito, ¿vale? Repito. El Valencia le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana. Os lo digo de verdad, ¿eh? En el chat. Ayudarme, por favor. ¿Cómo narices? ¿Cómo narices? ¿Puedes rectificar algo que a lo mejor ni has hecho? ¿Cómo se puede rectificar una presunta declaración con lo que ello indica? ¿Cómo de ineptos tienen que ser esta gente para hacer un comunicado oficial, para llamar la atención? Porque no tiene otro objetivo, sino el de llamar la atención, porque se quedaron en proyecto de gran club y al final han quedado como, bueno, el típico flotador que tiras al mar. Y bueno, un día está más al norte, otro más al sur, otro más al este y otro más al oeste. Ha quedado en tierra de nadie el Valencia. Que estuvo a punto de descender la temporada pasada. ¿Entendéis? ¿Vale? Y tienen que ser noticia, llamar un poco la atención y que le hagan casito con comunicados como estos y precisamente siempre el Real Madrid de por medio. ¿Entendéis? ¿Cómo cojones, perdón por la expresión, cómo narices se puede rectificar algo que a lo mejor nunca has dicho? ¿Entiendes? Eso es como si tú y yo, sí, el que me está viendo, somos muy amigos, ¿no? Muy amigos. Y me viene un tercero y me dice, pepe no vea como te ha puesto, por las espaldas, ha dicho de todo de ti, pero de todo menos bueno. Y yo voy a ti, ¿no? Y te digo, ya puedes estar rectificando lo que has dicho, lo que presuntamente has dicho, que no sé muy bien si has dicho porque esta persona me podría haber mentido, ¿no? Y haberse lo inventado. Pero aún así quiero que lo rectifique sin importarme. Una reverenda caca, ¿no? Si es verdad o no. Y además, públicamente. Hay que ser, hay que ser inepto en la vida, ¿eh? Hay que ser muy, pero que muy, pero que muy inepto. Vaya auto-humillación, vaya club de chiste. Si el Barcelona es un meme, yo no sé cómo catalogar a esta gente. Habría que inventar una palabra nueva, un calificativo nuevo, un adjetivo nuevo, para, bueno, representar al Valencia en una frase, de verdad, ¿eh? Es, bueno, de lo más, de lo más lamentable que he leído en muchísimo tiempo. Podría ser infinitamente más malo, pero lo voy a ir dejando por aquí porque no me quiero encender. ¿Me conocéis? Nos conocemos ya desde hace un año que llevo por aquí por YouTube y, de verdad, no quiero llevarme un sofocón porque me caliento bastante con este tipo de temas. Así que ahí tenéis la caja de comentarios para comentar al respecto y yo estaré ahí para leeros. Así que, nada, suscribiros, compartid, todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.